Yo busco hace cien años, ¿por qué respuestas? Son tantas preguntas, son tantas dudas Pero con engaños, siempre lo gustó Desde este sentido, te extraño Mi maldita suerte, me dejo tenerte Fuera de mi cuenta, antes de empezar Y todo se acabó Y ese punto y mucha de querer Nos escondidos, no delitos Sin salida, vale la pena si te vuelvo a ver Y me equivocaré Una mil veces me equivocaré Porque si amarte a ti es una mentira Por el alma me infiré Y no me alejaré Llegaste tarde pero te encontré Y seguiré escondiendo las heridas Para si no lo entiendes Yo quiero ser más tan bien Si estoy con ella y tú me dejo ¡Cuento, Adri! La mil veces te equivocaré Si cada beso de su boca te sabe a lo mía No sentiste amor, pero sé parecido Cada mariposa pregunta por mí No Perdí la luz, la luz de ropa te prometí Tú quieres amor, siempre seré tu verdadero amor Como dice No sé por mí, no sabré querer No estás dos días, cabellito y sabiduría Vale la pena si te vuelvo a ver Vale la pena y yo no vuelvo a ser Vale la pena volver a ver Y me equivocaré Una de mis veces me equivocaré Porque si amarte a ti su mentira Con el alma mentiré Y no me alejaré Llegaste tarde pero te encontré Y seguiré escondiendo las heridas Para así volvente a ver Yo tengo sueño hasta aquí Si estoy por ella y tú Una de mis veces me equivocaré Oh no, una de mis veces me equivocaré Oh no, y me equivocaré Una de mis veces me equivocaré Porque si amarte a ti es una mentira Yo voy a dar la mentira Y no me alejaré Llegaste tarde pero te encontré Y seguiré escondiéndome a ser Y las palabras y volvente a ver Yo quiero hacer más tarde, mire Si estoy con ella y tú Díselo fuerte Yo me desequivojaré 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 A ver si se saben estas Yo me desequivojaré 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 Yo me desequivojaré